Ya llegó, ya está aquí Son fechas para convivir Con la familia, los amigos Y en la mesa todos reunidos Donde trabajamos, sueños realizamos Para que esta vida sea feliz Navidad para ti Tiempo de compartir Navidad en mí El corazón vuelve a latir Navidad para ti Tiempo de sonreír Navidad en mí Nuestra canción es para ti ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este Energy System te queremos cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este Energy System te queremos desear ¡Feliz Navidad! Ayúdanos a poder construir Un nuevo mundo para ti y para mí Todos los días será Navidad Si al corazón le damos felicidad Donde trabajamos Sueños realizamos Para que esta vida sea feliz Navidad para ti Tiempo de sonreír Tiempo de compartir Navidad Tiempo de compartir En mí El corazón vuelve a latir Navidad para ti Tiempo de sonreír Tiempo de sonreír Navidad ¡Feliz Navidad! En mí Nuestra canción es para ti ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este Energy System te queremos cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este Energy System te queremos desear ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!